Y si amigo, osea, le haces saber a todos que sos un creador de contenido en serio boludo, no como el dummy Amigo tengo trípode, me compro un celu, me compro un corbatero para que se escuche mejor Que bien se escucha Miren Pero gente si nos escucha a los dos en el mismo tiempo Mirame, quete, quete, quete Si puedo, si no ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha bien? ¿Cómo se escucha ahí gente? ¿Bien se escucha? No hace falta gritar porque tengo un corbatero Si, 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 que got Bien, vamos a testearlo Uff, increíble Bueno gente, hoy les voy a contar lo que hice en el día Hoy me detené un travesti ¿Bien? No te acerques boludo No, bueno, pero te voy a grabar vos, dale, dale, caminá Eh, ahora no hace falta No hace falta gritar amigo Y no ¿Vamos al gil? Gente, salió nueva ropa de Shark Uh, se escucha bien, ¿no? ¿Qué dice la gente? Si, se escucha, se escucha re cheto amigo ¿Qué dice la gente? No, 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 no